Mujeres como ellas hacen de este un mundo mejor. Pase lo que pase, recordarás a la chica de anoche, o sea a mí. Tú fuiste mi único amigo en el mundo cuando no tenía a nadie. Te juro que nadie podrá lastimarte en tanto yo tenga vida. ¿Quieres enseñar al mundo quién eres y eso? Es asombroso. Porque su fuerza no radica en la magia, sino en su corazón. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, Azteca 1. ¡Gracias!